En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es martes ya 23 de junio del año 2020. Agradecidos con Dios, primeramente porque nos está dando un día más de vida. Estamos muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico y de producción de Falconía, Canal 6 de Intercable. Y, por supuesto, de quien les habla, Martí, Gustavo y Pimentel. Desde esta hora ya está a las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio. Iniciamos el programa, como es costumbre, trayendo los titulares más importantes que destaca la gran prensa nacional de nuestro país. Titulares que nosotros leemos textuales para ustedes, pero además le hacemos comentarios adicionales porque Aplomo Limpio es un programa cuyo formato es de informativo y de opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales notas. El señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ayer anunció un rebrote en el país. Un rebrote que va a radicalizar entonces la cuarentena en nuestra región, fundamentalmente en 10 sectores, en 10 entidades que están siendo ya anunciadas. Ayer se reportaban más de 120 casos. Nosotros sobrepasamos la cifra de más de 4.000 ya personas contagiadas, motivo por el cual el presidente de la República entonces anunció que se va a radicalizar la cuarentena tomando esquemas parecidos al inicio, como cuando se iniciaron en el mes de marzo. Por supuesto mereció atención en especial el Zulia, que continúa siendo quizás uno de los focos más peligrosos que hasta el momento se ha registrado, hasta el punto que también ha afectado estados limítrofes, como es el caso nuestro de Estado Falcón, que ya se contabilizan 52 casos. 52 casos en el Estado Falcón distribuidos en todos los municipios. Muchos de estos casos son de con nacionales que llegan fundamentalmente de Colombia o que llegan por otros sectores, pero fundamentalmente de Colombia por las trochas. La razón por la cual ayer en cadena nacional, el ciudadano gobernador del Estado Falcón, Víctor Clar, anunciaba entonces que instaba a hacer un llamado a la población para que denuncien el ingreso de cualquier pueblo nacional para tomar las medidas preventivas. En tal sentido, anunció un número telefónico, el 0412-664-9315, lo repito, 0412-664-9315, para que denuncien entonces también esta situación a cualquier pueblo nacional. También hay un correo electrónico para esta denuncia, puesto así corrido en minúscula todo, puesto de comando falcón2020 arroba gmail.com, repito, puesto de comando falcón2020 arroba gmail.com, y el teléfono que les acabo de dar para que denuncien a cualquier persona, a cualquier con nacional que vengan, y esto no es con cuestiones represivas, sino cuestiones preventivas, para que entonces las autoridades competentes hagan el respectivo estudio, el respectivo análisis, porque así están las cosas. La otra nota que merece un comentario es que Donald Trump hizo también referencia a que podría reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y al parecer hubo como problemas, o también mucha gente le sacó partido, o pudiera ser que le sacaron provecho con la traducción, en el cual se asomaba que habría expresado Donald Trump su deseo de reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moro. Inmediatamente le respondió Nicolás Maduro Moro que él no tendría ningún problema en reunirse con Donald Trump, siempre y cuando fuera en el marco del respeto, y por supuesto, también esto tuvo respuesta inmediata de la Casa Blanca, quien aseguró que siguen reconociendo a Juan Guaidó como autoridad de Venezuela, lo siguen reconociendo, pero además expresaron, aclararon el punto que la única reunión que podría sostener Donald Trump con Nicolás Maduro es para entonces programar o hablar de la salida pacífica y el rescate de la democracia. Allí terminaron entonces los comentarios porque en verdad sí hubo una especie de incertidumbre, un jueguito de palabras allí que a lo mejor en la traducción se dejó ver esta cuestión, pero aclaró la Casa Blanca que Donald Trump se reuniría con el presidente venezolano, pero para hablar de su salida pacífica y democrática solamente. Es otra de las informaciones quizás más importantes que manejamos hasta el momento. Por allí se está anunciando ya en aguas venezolanas un nuevo buque iraní. Al parecer, presuntamente trae comida para los venezolanos. Y está bien que traiga comida, pero ¿por qué no producirla a nosotros? Porque a nosotros no nos llena de mucho orgullo que llegue un buque iraní cargado de gasolina o cargado de comida cuando nosotros somos un país que tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, que tiene una de las tierras más importantes del planeta también, que tiene una de las reservas de agua dulce, de agua potable más importante del planeta, porque estamos nosotros exportando gasolina ahora a alimentos como tradicionalmente. Nosotros éramos, maestracho, un país exportador. Nosotros tuvimos más de 200 años exportando café, exportando cacao. No hace mucho, dos décadas, una década atrás, exportábamos huevos, exportábamos pollo, exportábamos carne. Y vea el estado en el cual está entonces nuestra producción económica. Nos alegra un poco por la grave crisis, porque esto viene a satisfacer algunas necesidades de los más desposeídos. La llegada de alimentos, pero qué bueno que nosotros podamos producir nuestra propia pasta, nuestro propio arroz, nuestra propia carne, todos los alimentos que nosotros necesitamos. Si hace algunos meses, porque los elementos cuantificadores decían que aquí consumíamos el 70% de lo que consumía era importado, yo creo que esa cifra ha aumentado. Yo creo que más del 80%, más del 80% de los alimentos que estamos consumiendo en el país son importados y no son producidos en el país. Con esto vamos a hacer nosotros una pausa y al regreso vamos a estar conversando con Jaime Eduardo Barreto y Sánchez. Él es miembro de la dirección municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en Cari Urbana, y además es el presidente del Consejo Municipal. La pausa, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. En Panadería y Pastelería Chiquinquirá vemos más allá de nuestros productos, porque donde otros ven facturas, nosotros vemos esa reunión con amigos. Donde otros ven una torta, nosotros vemos la felicidad de tu hijo en su cumpleaños. Donde otros ven un cliente, nosotros te vemos a ti. En Panadería y Pastelería Chiquinquirá consigues el combo fiestero, tortas y pasapalos, pan canilla, dulce y pan pellita. Además, dulcería criolla, víveres para tu hogar y recarga para tu móvil. Y no olvides el vaso con torta, merengue y chocolate. Estamos ubicados en Calle Girardot, entre Perú y Aragón, en Punto Fijo. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong, siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso, fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, Calle Comercio de Punto Fijo. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha tensión Superbodegón Hermanos Gubella Del lado de mi familia El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Willmore's El ambiente Más especial Lo mejor de la gastronomía En él encontrarás Es Willmore's Tu restaurante En el centro comercial Las Virtudes Tu computadora y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet Más grande de Falcón Contáctanos al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Minimarket Mirasol Minimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las Virtudes Frente a EPA Encontrarás la mejor variedad En artículos para el hogar Limpieza Víferes Y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos Para ti En nuestra cuenta De Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Continuamos con Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 Intercable De lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 De la mañana Es un programa interactivo Porque usted participa Con nosotros A través de nuestro Contacto telefónico 0426 723 7699 La Mirada Nuestro invitado El dirigente político Del Partido Socialista Unido de Venezuela Miembro además De la dirección municipal De esta organización Política acá en Cali Urbana Y además Ejerce funciones Legislativas Como presidente Concejal Y presidente Del consejo Municipal De Cali Urbana Se trata De Jaime Eduardo Barreto Y Sánchez A quien le damos La más cordial Bienvenida Muy buenos días Amigo Barreto Es un placer Un gusto tenerlo Acá Para conversar Bueno Lo que nos está pasando Las vicisitudes El problema De la electricidad El problema Del agua Un gravísimo El problema Del agua Ahora se le está Sumando lo del gas Hay que ver Yo le voy a recomendar Chicos Por ejemplo A mi amigo Ildemaro Por lo menos Hidrofalcón Informa algo Informa porque Viene el ingeniero Maldonado Llama Los programas En la mañana Van la radio Viene este programa Tiene su programa Propio Pero yo le voy a Recomendarle a mi amigo El ingeniero Ildemaro Leal O a la gerencia De Corpo L Que informe Que informe A la gente Es importante Y además Chicos Lo que está pasando Con el problema Del gas Uno hace una encuesta Uno monitorea Los programas Radiales En la mañana Y hay que ver La cantidad De denuncias Sobre el suministro Del gas Grave Grave La problemática Del gas En este momento La problemática Del agua Son tres factores Que están afectando Paraguay Gracias a Dios Nos cayó Como dicen Gracias a Dios Y a José Gregorio Hernández Que nos cayó Una agüita del cielo Por lo menos Un paliativo Para muchas Personas Pero es grave La situación Lo que está ocurriendo En toda la península De Paraguay Y fundamentalmente En el municipio Caliluano Buenos días Jaime Un gusto Un placer Te lo reitero Cómo está la situación Cómo ven ustedes Entonces como dirigentes Del municipio Los reclamos de la gente Cómo están Haciendo todo esto En medio de esta pandemia Chico Que recrudece Que recrudece Y déjeme decirle Chico Uno a veces Le hace críticas Al gobierno Pero en esta oportunidad Mire La irresponsabilidad De personas Que entran Por las trochas Chico Cómo va a ser La gente tan irresponsable Entrar por unas trochas Sin ningún tipo De examen Sin ningún tipo De cuarentena Y venir A contagiar a otros Pero fundamentalmente A su familia Chico Esto no se puede permitir Razón por la cual El gobernador del estado Ayer en cadena nacional Instaba A que denuncie Hay unos teléfonos Hay unos teléfonos El 04-1266-49315 Para que denuncie O Pueden hacerlo Pueden hacerlo También a través De un correo electrónico Que dieron puesto Comando puesto Falcón 2020 Arroba Gmail Punto com Pero Escuchaba también En la mañana Algunas llamadas Telefónicas De algunas personas A los medios De comunicación Que a veces Cuando hacen la denuncia Cuando le contestan Le dicen Si Ya vamos saliendo Por allá Deme la dirección Y nunca llegan Nunca llegan Lo otro Es que No responden Y entonces ¿Cómo hacemos? Hay entonces Negligencia De las propias personas Y va a haber Negligencia De las autoridades También En algunos casos Le toman la dirección Y nunca van Y en otros Ni siquiera le contestan Así que el llamado Son para las salas Situacionales Tanto del municipio Falcón El municipio Los Taques Y la del municipio Caleduana Jaime ¿Cómo estás Enfrentando Esta nueva Radicalización De la pandemia Acá en el municipio Caleduana? Bueno Buenos días Martín Muchas gracias Por tu invitación Al programa Y un saludo A todo nuestro pueblo Caleduana A nuestro Paraná Y a nuestro Estado Falcón Bueno Si Este Debido a Al rebrote Del virus A nivel nacional En algunos estados Específicamente Nuestro presidente Se vio la necesidad De De seguir Con esa Con esa Restricción En algunos estados Con esa barrera Contra el COVID Pero fundamentalmente Este No es No solamente La acción De gobierno Que puede Este Detener esta pandemia Es la acción De la conciencia De nosotros mismos Como venezolanos Como habitantes De nuestra patria Como tu decías Y comparto Totalmente La La irresponsabilidad De algunos De algunas personas Que por las trochas Bueno Debido a la desesperación También que puedan tener En su momento Pero Sin Notificar A las autoridades Del Estado Donde vienen llegando Para que Para que se siga El protocolo De prevención Y sean chequeados Están todos Los sistemas Para eso Pero llegar directamente A su casa Y contaminar a su familia Se lo tiene Perdón de Dios Pero bueno Afortunadamente Hemos venido trabajando Claro con sus excepciones Sus detalles Como tú siempre lo has dicho Pero En positivo La gran mayoría Y lo puedo decir Con responsabilidad Aquí en Cali Urbana Se ha atendido Se le ha hecho un seguimiento De la sala situacional Ahí en En la alcaldía Que lo han Dirigido por el alcalde Y no se han registrado Y no se han registrado Más casos acá ¿No? No No se han registrado Casi siempre Los afectados Son caras nacionales Que vienen llegando De otros estados Sí Creo que En el municipio Miranda En el municipio capital Creo que está La mayor cifra Nosotros los alojamos Creo que De los 52 Del estado Falcón 14 Creo que Pertenecen al municipio Miranda Bueno Y los alojamos En un hotel De aquí de la ciudad Con todas sus prevenciones Con todo el tratamiento humano Que así lo indica Como lo ha Este Orientado Nuestro gobernador Víctor Clá Para que Nuestros Nacionales puedan Después de ser Dados de alta Llegar a su hogar Eso es lo que se ha venido haciendo Nosotros humildemente Aportando nuestro granito de arena Desde el consejo de Urbana Hemos aprobado Todos los créditos Que se Que se Que se tiene que ver En esta materia Y llamando también A la reflexión Llamando a la conciencia Que mucha gente Cree que esto es un juego Esto no es un juego Esto es una realidad Que Que está Padeciendo el planeta Tierra En su totalidad Con esta pandemia Que solamente Hasta el momento La cura O la prevención Es la cuarentena Voluntaria Y eso está En manos de nosotros Sí Jaime Quisiera preguntarte También Nosotros no podemos Obviar el tema Del agua Che De las necesidades Ustedes como Legisladores Ustedes como Una Como organización Política Que tiene Toda la organización Política Tiene como fin Último Lograr el bienestar De la comunidad Mejorarle la calidad De vida Y veo que en los últimos Tiempos Jaime Eduardo Barreto y Sánchez El problema del agua Chico Lejos de mejorar Agravado Como se están Quejando los sectores Del centro De punto fijo Porque no les llegó Agua hace algunos días Y de acuerdo Al cronograma Para después Del 20 Del mes De julio Y escucharon bien Después del mes De julio Entonces Que está pasando Con el problema De agua No le están hablando Claro Los quienes Gerencian La hidrológica Que es lo que está pasando Hay un problema Y no lo quieren No lo quieren No lo quieren Decir Es un problema Porque muchas veces A veces uno escucha Algunos políticos Dicen que es un problema De las sanciones Pero hay que reconocer Que pudiera ser También un problema De falta de gerencia Bueno Este Martín Yo creo que Ese tema del agua Bueno Lamentablemente Uno de los temas El más grave Más ágil Que tenemos aquí En la península Para unos de ahorita De hace mucho tiempo De hace dos años Y bueno A nosotros Como equipo político Aquí de Cariobana Nos costó bastante Este Haber hecho Las críticas Y las Aseveraciones En su momento Sin duda alguna Hay sanciones Hay cosas Del bloqueo Que afectan El cotidiano De nuestra vida De nuestra comida Pero hay cosas Que uno no puede Dejar de señalar Y es que eso Viene agarriando De hace tiempo La La hidrológica Y en su momento En el 2015 El alcalde De Asi de Goitia En el 2014 Se decía En ese momento Soltaba A que se tomaran Las acciones Necesarias En esa hidrológica Y hasta el momento El gobernador Víctor Klan Llegó Y ya le ha puesto Un mundo Negaló Es el mezquino Mezquino O lo mismo El problema es grave A todo eso También Hay que también Añadir que Falcón pasó Por una gran sequía También Una sequía Pero de que De que hubo Una buena noticia Que se las dio ahorita Chicos Ayer huyó por espacios De casi seis horas En Coro Y en la periferia De Coro Que bueno Para la represa Del Isiro Se recupera el embalse Llovió copiosamente También en la sierra Falcóniana Para que se recupere Nuestro embalse Gracias a Dios Gracias a Dios Y a la naturaleza Bueno Eso es parte Tenemos el problema Del agua Eso no quiere decir Que no estamos ocupados En el problema del agua Se están haciendo Todos los trabajos Con todo el esfuerzo Que tienen Con todo el esfuerzo Que están siendo Encabezados en el Estado Por el gobernador Víctor Clark Con una pandemia Con un bloqueo Con sanciones Con limitaciones Económicas Pero estamos ocupados Es grave el problema No voy a ocultar Y el que amor Un problema Genera el otro O viceversa Es un problema En hora buena Ojalá Levanten nuestra refinería Y se produzca La gasolina Que necesitamos Tengo entendido Que Cardón Ya arrancó Con cerca De más de 40 mil litros Diarios Pero que la tienen Allí almacenada Porque no es loctanaje Esperando algún Ingrediente Que le falte Etcétera Etcétera Esas son cuestiones técnicas Pero Tengo entendido Que piensan Arrancar también La refinería Y estas refinerías Señores Necesitan agua Necesitan agua Y mucha gente me dice Que no está produciendo 100% La planta Desalinizadora Que fue construida Para ese fin Para darle agua Exclusivamente A la refinería Porque es una maraca De planta Desalinizadora La que se construyó allí De 800 litros Por segundo Parece que No está funcionando Bueno bueno Este Aquí vamos a estar Con el dilema O le damos el agua A la gente O le damos el agua A la refinería Para producir gasolina De combustible Yo vi en la imagen Esta semana Este fin de semana Al gobernador Directamente de Matícola Haciendo el dragado Haciendo los trabajos Siguiendo los trabajos Que en verdad Esa es la solución final Para la península Paragonal Ahí en ese embarce De Matícola Existe alrededor Donde dicen los expertos Que podemos durar Hasta 20 años En sequía En Falcón Nada más con ese Con ese reservorio Y que con el favor De Dios Se pueda Y la dirigencia Del gobernador Pueda Solucionar ese problema Y por fin Darle el agua Que necesita Paragonal Y todo el estado Falcón Sin duda alguna Es una buena noticia Que la refinería Del Caldón Ha venido ya Este Restableciéndose Para el consumo Interno de nosotros Para el consumo De gasolina Que también Nos ha hecho Bastante falta Aquí en la península Y en Venezuela Estamos conversando Con Jaime Barreto Nos está llamando Una persona Que se presentó En una reunión Regular acá En la organización Ramón Ruiz Polanco Con una caseta Policial Que estaba enviada Ahí Y que un vecino Tuvo un problema Inclusive Se dieron almas Relucir En esta caseta Policial Que le informara A nuestro invitado Yo le estoy informando Pero informen A los cuerpos De seguridad Primero Lo cual puede ser Un problema Policial Primero Policial Y bueno Y posteriormente El consejo municipal Porque esta es una caseta Que fue abandonada Ahí Los vecinos Inclusive Han venido Personalmente Acá A denunciar Esa 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 Hacemos la pausa Y ya regresamos Inicio del espacio publicitario ¿Por qué elijo el súper Todos los días? Porque cada vez que voy Él consigue lo que le gusta Ella encuentra lo que la hace feliz También Él lleva su comida favorita Pero además Encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha atención Superbodegón Hermanos Gubella Del lado De mi familia Petronio Es tradición En el vestir Paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor Sistema de alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención Minimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las virtudes Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio Y seguro estacionamiento Como solo Las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito A Panadería Mirasol De todo Y para todos Descubre todo Lo que traemos Para ti En nuestra cuenta De Instagram Arroba Mirasol Minimarket Por más de 5 décadas El Hong Kong Ha sido testigo De excepción De varias generaciones De trabajo Esfuerzo Y crecimiento Sostenido Hoy más que nunca Nuestros departamentos Están más equipados Para satisfacer Los requerimientos De nuestros clientes Panadería Pastelería Charcutería Carnicería Licores Productos refrigerados Frutas Verduras Hortalizas Víderes Productos de cuidado personal Y aseo familiar En todos los rincones Del Hong Kong Siempre hay una sonrisa De su personal Que les atiende Como en verdad merece Y con la mejor relación Precio calidad Por eso Fuimos Somos Y seremos El rey de su economía Supermercado Hong Kong Calle Comercio En panadería Y pastelería Chiquinquirá Vemos más allá De nuestros productos Porque donde otros Ven facturas Nosotros vemos Esa reunión Con amigos Donde otros Ven una torta Nosotros vemos La felicidad De tu hijo En su cumpleaños Donde otros Ven un cliente Nosotros Te vemos a ti En panadería Y pastelería Chiquinquirá Consigues El combo Fiestero Tortas y pasapalos Pan canilla Dulce Y pan pellita Además dulcería criolla Víveres para tu hogar Y recarga Para tu móvil Y no olvides El vaso con torta Merengue y chocolate Estamos ubicados En calle Girardot Entre Perú y Aragón En Punto Fijo Venezuela Venezuela Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más especial Lo mejor de la gastronomía En el centro comercial Las virtudes Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo limpio Continuamos con Aplomo limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconia Canal 6 de Intercable De lunes a viernes De las 8 Hasta las 9 De la mañana Es un programa Participativo Porque usted Se comunica con nosotros A través de nuestro Contacto telefónico 0426 723 76999 Esa es la mira De Aplomo limpio Nuestro invitado Jaime Eduardo Barreto Luis Sánchez Presidente del consejo Municipal de Cairubana Miembro de la dirección Municipal del Partido Socialista Unido de Cairubana Acá en Cairubana Y dirigente político De esta organización El tema político Ayer en medio Antes de iniciar la cadena El presidente de la república Primero se refirió Antes de la pandemia Se refirió primero A que sostuvo Una reunión De dos horas De dos horas Con la mesa de diálogo Nicolás Maduro Dice mesa de diálogo Pero hay que saber El diferencial Es la mesita Es un grupo Porque allí no está Representada Integralmente Toda la oposición Están los sectores El MAS Avanzada progresista Muy pronto Van a estar todo Cambiemos Muy pronto van a estar todo Claro Sí Y que avanza Que avanza Entonces el El diálogo Con la Con la mesa De la oposición Y que habrá Unas Dijo Palabras textuales Nicolás Maduro Antes que termine el año Habrán unas elecciones Transparentes Libres Y que la gente Va a poder votar Por quien quiera votar Algo Fíjate Te voy a corriger algo Ah Corrija No es que no estén Todos los partidos No está la representación Que tuvo por años En los partidos Llamados El G4 Porque Por ejemplo El G4 Ahí no está avanzada Voluntad Popular Acción Democrática Primera Justicia Ni un nuevo tiempo Están ahí Primera Justicia Ah bueno A menos que Pero escucha ¿A dónde está Primera Justicia Julio Borgero Y Guanipa Fuera del país Ajá ¿Dónde está Leopoldo López? En una embajada A su lado En una embajada Ajá ¿Dónde está Este Manuel Rosales? Bueno Ahorita Con ese nuevo cambio De dirección De los partidos Porque hay que aclarar Aquí no se ha eliminado Ningún partido Simplemente Los mismos militantes De esos partidos Que ya sienten Que no están siendo Representados Por esos dirigentes Que se fueron del país Y quieren dirigir La militancia Con el control remoto Por un whatsapp Decidieron Pero Barreto El problema es Que es democracia ¿No? Y entonces ¿Por qué un TCJ Tiene que interferir en eso? Cuando ahí lo que tiene Más bien que un TCJ Es decir Le convoquen elecciones Y quien tenga la mayoría Dentro del partido En elecciones internas Decida quiénes son Sus autoridades No puede decir Que se elija Una junta Act of ¿Verdad? Por una decisión De un TCJ Cuando los partidos Existen Porque tienen su militancia Tienen sus adectos Hay un proceso Que no se venía Hay un proceso Hay un problema Con la directiva Que no reconoce Este Y hacemos un llamado Que convoquen elecciones En primera noticia Hay un vacío Ya con elecciones internas ¿No? Ese es un proceso Que tendrán que decidirlo Ellos Dentro de su organización Simplemente Aquí nadie puede venir De decir En el caso De la acción democrática Que ahora Bernabé Gutiérrez Es chavista Morales del hogar Morales ahora es chavista Por Dios Por favor Luis Parra Es chavista Que el más vale Ahora es chavista No hermano Es un problema de ellos Que no solucione ellos Yo aplaudo Que Que entremos en un diálogo Diálogo que es necesario Yo aplaudo la iniciativa Que siempre Pero un diálogo con todo Con todo Pero bueno Pero bueno Cuántos llamados A diálogo Pero en el diálogo En el diálogo No está bien ¿Cuántos Cuántos Llamados A diálogo Han hecho el presidente Nicolás Maduro Cuántos llamados Hasta Caprino Una vez lo recibió Mira infinidad De veces Y quiénes son los que Se han ido a la calle A promover guarimbas Bloqueos Sanciones Estos actores Que no están aquí todavía Si no están Fuera del exterior Decidiendo Que vaya a invasión Ahora nosotros Aquí en Caliluana En Falcón Yo aplaudo la decisión Y por los vientos que soplan Ojalás Ojalás Podamos nosotros Como partido político Oficialista Hablo en este caso Partido Socialista Unida de Venezuela Podamos sentarnos A conversar A dialogar A poner A ver acuerdos Intercambios Ideas Con la crítica Siempre constructiva Una oposición Que aporte Soluciones No que haga La denuncia Sino que aporte Soluciones Ojalá Que aquí Tengo entendido Que aquí En el Estado Falcón La dirección De acción Democrática A eso A preguntarte Fíjate Las últimas Decisiones De los últimos días La nueva Junta directiva Actó De primera justicia La nueva Junta directiva De acción Democrática Conocimos Hace varios días También Que ya se Fue introducido Un recurso Para solicitar También una nueva Junta Act Creo que El diputado Noriega De voluntad Popular También Días antes También Chair Bucarán Que es Rima Vara Además También Integrando Ese recurso Vamos a un caso Vamos al caso De Falcón Caso Falcón Entonces faltaría Dos Casos Falcón Tengo entendido El caso Falcón De acción democrática Actó en Falcón Aquí en Falcón Nelson Semeco Acción democrática Por encima De el IECERCIDI Eso es lo que Tenemos entendido Y así Creo que va a ser Yo creo haber visto Creo que en las redes sociales Aquí en Carilugana Hay una imagen En las redes sociales Él lo dice Mucho tiempo Claro Regresa Adelante Luchos milicianos Aquí en Carilugana Betty Robles Entonces Con todo el respeto Que tengo yo Por el doctor Uguaria Y lo decía Nelson Semeco ¿Cuántos años tenía Jerobán Verázquez Dirigiendo Hacienda Democrática Tiene como 18 años 18 creo que es poquito Yo creo que está en Argentina Se fue Abandonó No, Jerobán Verázquez Está acá Porque lo vi Lo vi El fin de semana El viernes En un carotazo Nelson Semeco Coordinador Hacienda Democrática En el Estado Falcón Adelco ¿Qué puede Nelso Semeco Sería la ficha De Bernabé Gutiérrez En Falcón En la reestructuración De todo el partido Exactamente Ok Acaso Primera justicia Primera justicia Romer Guerrero Romer Guerrero ¿Fundador de Primera justicia Falcón? Sí Estuve aquí Ojo Olá Mira Ojo Olá Que se le dé El carácter político Esa organización Por lo menos Yo Mira Para nadie Yo tengo diferencias políticas Y yo no digo personal En el caso de Ocaribuana Con Carlos Lucero Porque existe un caso Yo negar Que Carlos Lucero Es una referencia De Primera justicia Aquí en Caribuana Sería yo mezquino Y sería increíble Es una de Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Pero escucha A pesar de todo Carlos Lucero Tengo un tío Que va a asumir La dirección Por encima Pero no la junta A Coma Ese no se va a Carlos No se va a tener justicia Porque si no se fue Cuando lo votó Y tendría hasta razones Carlos Lucero Tendría razones Porque Carlos Lucero Era un dirigente Le pusieron a Goyo Y Carlos Lucero ¿Y Carlos Lucero Aquí? Es Carlos Lucero Bueno no sé Usted tendrá su fuente Caso Nuevo Tiempo Un Nuevo Tiempo Que arrima Vare Ah bueno Que arrima Vare Porque inclusive Es uno de los firmantes Del recurso Interpreto Ser nuevo coordinador De Nuevo Tiempo De Nuevo Tiempo Y en Canirubana ¿Quién sería Nuevo Tiempo? Luis Lugo Luis Lugo Luis Lugo Entonces eso Bueno A nosotros lo conviene Que sea ¿De dónde obtiene usted Esa información Chico? Se dice pecado Manuel Pecado Voluntad Popular Ah Voluntad Popular Va a ser dirigida Por el exalcalde Del estado Del municipio de Miranda Rodolfo Popo Barrae No me digas Rodolfo Popo Barrae Bueno Popo Barrae Creó un sisma Hace poquito tiempo Dentro del voluntad Popular Cuando ingresó Provocó unas sanciones Y casi que se va Del partido El propio Harold Guerrero Que estaba aquí Luis Lugo Luis Lugo Luis Lugo 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 Más temprano Que tal Asumir La Calirubana Un muchacho Que estaba En Voluntad Popular Pero no en la OX Sino en la Original En la Original Pero lo que usted Quiera llamarlo No sé que va a asumir Porque él fue vetado Por Luis Lugo Lugo Eso lo sabe Todo Pero Usted Pueda ver Se viene haciendo Actos de justicia Entre la oposición Bueno Así está De verdad Yo creo que Un buen trabajo Que ha hecho el gobierno Desintegrando La organización política Vamos a la pausa Al regreso Seguimos conversando Con Jaime Eduardo Barreto y Sánchez Aquí en Aplomo Limpio Inicio del espacio Publicitario Somos tu canal Somos Somos Vagonia El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más especial Lo mejor de la gastronomía En él En el centro comercial Las virtudes ¿Por qué elijo El súper Todos los días? Porque cada vez que voy Él consigue lo que le gusta Ella encuentra lo que la hace feliz También él lleva su comida favorita Pero además Encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha atención Superbodegón Hermanos Bubella Del lado De mi familia Vinibarquet Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las virtudes Frente a EPA Encontrarás la mejor variedad En artículos para el hogar Limpieza Víveres Y mucho más De todo y para todos En Vinibarquet Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Vinibarquet Mirasol Frente a EPA Y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler de trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención Tu computadora Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet Más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414-641-4634 En panadería y pastelería Chiquinquirá Vemos más allá de nuestros productos Porque donde otros ven facturas Nosotros vemos esa reunión con amigos Donde otros ven una torta Nosotros vemos la felicidad de tu hijo En su cumpleaños Donde otros ven un cliente Nosotros te vemos a ti En panadería y pastelería Chiquinquirá Consigues el combo fiestero Tortas y pasapalos Pan canilla Dulce y pan pellita Además dulcería criolla Víveres para tu hogar Y recarga para tu móvil Y no olvides el vaso con torta Merengue y chocolate Estamos ubicados en calle Girardó Entre Perú y Aragón En Punto Fijo Por más de cinco décadas El Hong Kong ha sido testigo De excepción de varias generaciones De trabajo, esfuerzo Y crecimiento sostenido Hoy más que nunca Nuestros departamentos Están más equipados Para satisfacer los requerimientos De nuestros clientes Panadería, pastelería, charcutería Carnicería, licores Productos refrigerados Frutas, verduras, hortalizas Víveres, productos de cuidado personal Y aseo familiar En todos los rincones del Hong Kong Siempre hay una sonrisa de su personal Que les atiende como en verdad merece Y con la mejor relación Precio-calidad Por eso fuimos, somos Y seremos el rey de su economía Supermercado Hong Kong Calle Comercio de Punto Fijo Fin del espacio publicitario Somos tu canal Somos barco mía Seguimos con Aplomo Limpio Continuamos con Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Jaime Eduardo Barreto y Sánchez Nuestro invitado Presidente del Consejo Municipal de Caritubana Además es miembro de La dirección municipal Del PSUV En esta localidad Estábamos haciendo Con Jaime Barreto Que está muy activo Te estoy viendo en las redes Hay reuniones con los VCH Reuniones con los cuadros políticos Se habla de candidatura El PSUV está calmando Todas las candidaturas Yo tuve la oportunidad El pasado viernes De tomarme un café Con el que mucha gente cree Que es mi enemigo Pero no es así Pues hemos tenido Muchas diferencias En los programas Por la forma Como él se expresa Jorge Luis Chirinos Y yo lo veía el viernes Y conversaba Y me aseguraba Que él es el candidato Ya por el circuito Caritubana Los taques Y que estaba reestructurando Además Su comando De campaña Inclusive con Gente Que uno creía Que era afecta O es afecta O a Víctor Clara Y aquí todos sabemos Que el candidato De Víctor Clara El que trata de imponer Por un circuito O por la lista Es Fernando Bastidas Pero sigamos Dejemos esto para después Pero sigamos analizando El caso entonces De las organizaciones políticas Aquí en Caritubana Caso por ejemplo 20 Venezuela Bueno Los maricorinos Esa organización de 20 No existe Aclaramos que No es un término Peyorativo No es una grosería Es una mala palabra Maricorino Maricorino es un término Que creo que lo acuñó Rafael Poleo Aquellas personas Que son afectos A María Corina Machado Maricorino No es otra cosa No aclaro por si acaso No, no Mira No existe Saúl Hugo se fue El otro también se fue El otro que quedó aquí Bueno Se separó Un problema legal Que tiene que resolver No hay nada que Nada que aportar Porque no es Es la nada El caso del MAS Creo que Bueno está Ligia Llanes Sí, bueno Ah, falleció Chico lamentablemente Una persona Que siempre luchó Mira Martí Que es el Maracucho Rodríguez Ah, pero el caso Rebe Rebe está aquí Con Andri Alastre Bueno, Rebe Está siendo tutelada Tengo entendido Por un personaje Multifacético Estuvo en la cuarta Se vino para quinta Ahora está Según él Está en la sexta Eh Eh Dirige un medio De comunicación Eh Y bueno Que te puedo decir De ese partido Que no tiene Un No tiene una direccionalidad De que Parece una ensalada Pero bueno Si no voy a Ofender a A nadie Solamente digo Lo que uno piensa Y la verdad Yo creo que muy poco Puede hacer ese partido Yo creo Es más Creo que no insiste Como partido legalmente Creo que es un movimiento Pero eso es lo que Tengo entendido No hay muchas cosas Por cierto Y los tupamaros También Por cierto Hay un problema legal Ustedes saben Que está preso El El secretario general De los tupamaros A nivel Nacional José Pinto Está acusado De asesinato Se puso derecho Está preso Está preso Se puso derecho Pero además Por ahí circulaba Una información Que era el propio gobierno Que trataba De destruir Por cierto Lo dijo El El tristemente Célere Personaje este Que llaman Cabecemango Dijo que esta era Una maniobra De el chavismo Para sacar Del baile A los tupamaros Dicho por El tristemente Célebre Cabecemango No sé Cómo está la organización Que dirige José Herrera aquí Es un problema Bueno Este Que las investigaciones Digan lo que tengan Que decir No tengo nada Que emitir Un hueso Compañero partido Concijo que el partido De los tupamaros Es un factor Del gran pueblo Patriótico Bastante importante Que ha aportado bastante Este proceso revolucionario Y que sin duda Esto se va a clarecer Para el bien de todo Y que se siga manteniendo Ahora Cómo van a elegir Ustedes Su candidato Jaime El alto Como dice Digital Pero con el dígito Digital pero con el dígito Ajá Coactación O son imposiciones De la dirección regional O nacional Eso No van a elección interna Ustedes nunca hacen elección interna Es que eso está dentro Del Del reglamento De los estatutos Claro El reglamento de estatutos Está en la cogencia De los candidatos De qué manera En este momento Tengo entendido Y lo dijo públicamente El presidente Nicolás Ouro Que va a recibir La lista De los precandidatos Los que están aspirando Y el alto Y El alto mando De la revolución Determinará Quien es el candidato Para cada circuito O política Eduardo Pero Jaime Eduardo Pero tiene peso Quienes Son los jefes políticos De los municipios Yo A quien es el jefe político Le gusta o no le gusta a nadie El jefe político El PSUV En carrera urbana Es Alcide Goitia Tiene peso La opinión De Alcide Goitia En tratar De proponer No de imponer Ojo De proponer Un candidato Seleccionar un candidato No es que No es la dirección regional No, no Todos somos tomados en cuenta ¿Por qué te digo esto Jaime Eduardo Barreto y Sánchez? Porque Por ahí se habla Que ya El montillismo Retorna Y que ya está preparando Todo su cuadro El montillismo Y que No está muerto Está vivito Y coleando Y porque está A ver a de Parranda Y que regresa Vamos a la pausa Y al regreso Responde esto Seguimos Nos vamos A poquito El montillismo El que está vivo Y que está reorganizando Todo su cuadro Bueno, no sé El montillismo Es una corriente De pensamiento Pero aquí Todos somos chavistas Ajá Aquí nosotros Hemos demostrado Disciplina A la hora De ir a unas elecciones Y ir a las contiendas Lo cierto es caso Martín Que es lo que Lo primordial Que aquí va a haber elecciones Lo dijo el presidente Nicolás Maduro Y que hay factores Que tiene Hay tiempo Hay tiempo Para elecciones Claro que hay tiempo Hay tiempo Que este CNN No hay problema Con las máquinas Que se quemaron No hay doble moral Ahí está el caso Ojalá Ojalá Que esta nueva oposición Que asume la rienda Tome una decisión seria Y que sean coherentes Con el discurso Porque ahí está Nada más El presidente Maduro Anunció La posibilidad De haber elecciones De diciembre Y apareció Y apareció Y apareció Y apareció Y que vamos a luchar Contra la dictadura Pero por otro lado En campaña Para elecciones Esa era doble moral No son coherentes Engañan A sus propios electores Esta es la verdad Verdad Aquí tenemos Que ir a elecciones Porque no dice La constitución La renovación De esa asamblea La pandemia No puede ser un obstáculo Lo que estamos sufriendo Los venezolanos Y el mundo Para que se retrasa O se posterguen Para los parejeros Bueno, no es la propuesta Yo no puedo decirte Que de aquí a diciembre Que pueda pasar Con la pandemia Dios quiere Y la vige Y yo se vio Le pongo las manos Y nosotros como país Hagamos adelante Pues es que la pandemia No es nada más Para los chavistas Es para todo el mundo Entonces vamos a salir adelante Vamos a elecciones Porque la gran mayoría Llámese oposición Llámese gobierno Llámese chavista Llámese Mario Corino Llámese todo Queremos Es un cambio De asamblea nacional Una asamblea nacional Que sea coherente Y al servicio De todo el pueblo No al servicio De una potencia De traje Bien, gracias Jaime Eduardo Barreto Sánchez Presidente del Consejo Municipal De Carriubana Miembro de la Dirección Municipal Del PSU Este va a pico Nosotros Nos despedimos Entonces Ofrecemos antes Excusas Tenemos problemas Con la recepción De los mensajes Ofrecemos Ofrecemos excusas Por esta falla Acá Vamos a tratar De Mañana Entonces De tenerla mejor Y nos despedimos Hasta mañana Cuando a partir De las 8 Estaremos nuevamente Con ustedes Moderó Martí Hurtado Y Pimentel Certificado De locución 12.535 Colegio Nacional De Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen Un excelente Día Nos vemos Mañana Día 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 Gracias.